Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie Silent Hill 2. Estamos aquí en una zona conocida como el laberinto, concretamente este es el centro del laberinto, al lado del curioso dispositivo este que es un cubo, que nos permite mover el edificio de al lado y utilizarlo como un sitio del escenario, una parte del escenario que es movible. No sé si aquí entramos, voy a echar un vistazo, a ver, porque hemos entrado en varios. Aquí no hay suelo. A ver, ya se ha atascado. Se atasca el personaje, tío. Esto no puede pasar, hombre. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues por aquí no hay nada. No sé si había visto esto, yo creo que no. Vale, está claro que tenemos que conseguir llegar a ese sitio. Vale. Y aquí no tenemos escalera para bajar, ¿no? Ya se ha vuelto a atascar. ¿En serio? Venga, baja. Vale, no tenemos escalera para bajar, con lo cual hay que seguir girando esto. Vale. Vamos aquí. Y ahora los triángulos para arriba. Vamos a buscar uno que no hayamos hecho. Triángulos para abajo. Este lo hemos hecho, triángulos para abajo. Mira, me parece, a ver, me parece que es este. ¿Ya se ha vuelto a atascar otra vez? ¿En serio me lo dice? Cuidado, eh. Que se quede el personaje clavó a las esquinas, tío. Sí, parece que puedo bajar, ¿no? ¿Puedo bajar por aquí? No. ¿Y hay escalera para bajar? Sí, hay escalera. Venga, vamos a ver, a echar un vistazo por ahí. Eh, James está mirando algo. ¿Qué ves? ¿Qué has visto? ¿Qué es eso? Foto tu mejor amigo. Y era número tres. Bueno, pues para el... para el trofeo están los coleccionables. Parece que es por aquí. Venga. ¿Cómo vamos de munición? Seis de pistola, uno de escopeta y siete de rifle. Que el rifle lo voy a dejar por si hay más jefes. Más adelante. A ver. Qué silencio está todo. ¿Tengo mapa de esta zona? No. Hay aquí algo de munición que me vendría de perlas. Mapa de la zona en ruinas. Vale. Vamos a ver. Seguro que... Esta puerta roja... Hay una verde aquí. A ver. ¿Está cerrada? Pero ya tengo el mapa, ¿no? Sí, ya me ha dibujado. Vale. Y esta... Esta de aquí. ¿También cerrada? Vale. Tengo que ir por la puerta roja, sí o sí. ¿Uy? Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Munición de pistola. La cual agradezco. Nueve disparos. Vale. Voy a evitar que te levantes por si acaso. Vamos a darte unos contactados. Venga. No hay maniquís. Escondidos. Mira. Un cartucho para el fusil. No. Cuatro. Muy bien. Vale. A ver. A ver. A ver. Veo ahí cuerpos en el suelo. Espérate. Vamos a mirar por aquí por si hubiera algo más. Una enfermera. Que se va a levantar luego. Lo sabéis. Fuera. A ver estas puertas. Las primeras. Vale. Esta está cerrada. Y esta también. Tengo que evitar que os levantéis. Vale. Otro visor por aquí. Y una vida isotónica que me llevo. Esto está cerrado. Algo me dice. Se van a levantar todos estos. Y no tengo munición. O sea que... A ver cómo me las apaño con el palo. Vamos a mirar por aquí. A ver si me dieran algo de escopeta. Mira. ¿Cuánto? Uno. Oh. Cinco. Uh. Eso sí que es raro. Eso porque se van a levantar todas las jaurías. A ver aquí. Nada. Eso se van a levantar todos. Y lo sabéis. Lo que puedo intentar es esquivarles. Aunque me lleve algún golpe. Y salir por piernas. Bueno. En tal caso. Vamos por aquí. A ver. ¿En serio? Uno. Dos. Tres. Pues. ¿Por qué tiran de escopeta? Porque estoy... Me preocupa la enfermera. Genial. Vaya encerrona, eh. Vaya encerrona me han hecho los cabrones estos. Va a flotar y me va a enchufar. Vaya encerrona me han dado cinco cartuchos de escopeta. ¿Ya? ¿Cuántos cartuchos he gastado? Tres. Madre del amor hermoso. Sigamos. A ver dónde lleva. ¿Ahora qué? Se cae a trozos en el sitio este que está en ruinas. Oye, por detrás no hay nadie, ¿no? Vale, suena. ¿Qué es lo que suena? No quiero maniquís, eh. Aquí hay un maniquí aquí a la vuelta de la esquina. A ver. Nada por aquí. Vamos a dar bien. Bien, bien. Aquí va. Luchate. Joder, otra enfermera, tío. Genial, la pasión se vuelve a levantar. Estas son unas encerrones. Bueno, vamos a correr un poquito. A ver si se la ha liado la enfermera. Solo queda ya. No. Está este golfo por aquí. Venga, fuera. Lo intento es que solo me queda la enfermera. Vamos a ver si se la puedo liar. ¿Ya? Vale, es que aguanta por tiempo, eh. Por lo que veis es una especie de prueba de tiempo. Vale, pero me habéis quitado munición la poca que tenía. Y no me vais a dar nada, en serio. Joder. Qué cabrones son, tío. A ver. ¿Qué hay por aquí? Mira, aquí hay algo. Vale. Dos balas de pistola. A ver, aquí hay un cajocito. Dame balas. Vale. Munición por fusil. Cuatro. Muy bien. Nada. Mira. Munición de pistola. Bien. Estoy recuperando. Y una de estas que me voy a tomar ahora mismo. Toma, tómatela. Eso es. Vale, yo creo que no hay nada más. Ya lo hemos cachado todo. No. Munición de la escopeta. Esto es divino, ¿eh? La munición de la escopeta, que me da cuatro encima. Bien. Vale, pues yo creo que nada más. Nada más. Genial. A ver, ¿y ahora qué? Más bichos se van a levantar, ¿en serio? A ver, ¿qué hay aquí? En esta mujer. Munición para el fusil. Más bichos vienen, ¿no? A ver. No es lo que viene, tío. Ah, que está abajo. Vale, 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 vale. No la había pillado. Vale, vale. Vamos a hacer esto. No es por tiempo. Por lo que he visto hasta anteriormente. ¿Qué hago esto? Cogelo, Jane, no me haga pirula. Venga, venga. Se pasa el tiempo rápido. Hay un maniquí de esos, colgados por ahí. Pero no voy a matar ninguno. Aquí va, aquí, va, aquí, va, aquí, va, aquí, va. Venga, se pasa el tiempo rápido. Me quito de aquí. O es que tengo que matar alguno. Para que me cuente. ¿Este no se va por tiempo? Joder, una putada, macho. Me han cerrado. Bien, saltamos. Yo doy vuelta hasta el rato por aquí, a ver si... Parece que tengo que matar a alguien. Si no, nosotros se parecía que eran por tiempo. A ver, ¿dónde está el maniquí que había colgado en una de las paredes? Sí, 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 ya, 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 perfecto. ¿Sí? Vale. Ya está, pues mira, hemos hecho bien en aguantar tiempo ahí. Vale. Vale, puerta cerrada. Por cierto, en el mapa me dice... Vale. Ah, pues me dejó una puerta atrás, pero ya no puedo volver. Bueno, pues para la próxima. Esto no sé si lo voy a coger, sí. ¿Voy bien? Sí. Por aquí. ¿Guardó? No, voy a seguir. A ver si es por aquí hay algo. ¿En serio? Vamos. No tengo munición para darle caña a cabeza a pirámide. ¿En serio? Venga, pasa por ahí como puedas. Pasa, pasa, pasa. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Me va dejando pasar? No sé si viene, ¿eh? No voy a mirar ni siquiera. Tú, corre. Tú, corre, sigue para adelante. Algún sitio ya lo haremos. Mariah. María. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, nos ha hecho un guardado. Aquí está el cuerpo de María inerte. No hay nada para coger. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Ah, estoy en la habitación de María. A ver. ¿Puedo...? No, mi vida está cerrada. ¿Y esto también está cerrado? ¿En serio? A ver. Ahora. Ah, no sé. Mateo. ¿Qué es esto? Hostia. ¿Este es el espadón del cabeza pirámide? No me digas. ¿En serio? Ah, pero no puedo luchar. No puedo luchar. Ah, a lo mejor hay que darle con el espadón a la pared esta. Un espadazo, en teoría, deberíamos romperla o algo así, ¿no? Mira, se va apartando, se van apartando. Mira, mira, James. No puedo arrastrarla, de todo lo que pesa, ¿eh? No la puedo... Le doy a disparar, pero no responde. Solo puedo moverme. Vale. Venga, sube. Vamos a salir de este sitio ya. Conecteró el laberinto. Ahora algún repaso la munición y demás. Tanto por si hay maniquís. ¿Esto qué es, tío? ¿Túmbas, tío? ¿Aquí? Miren, K. ¿Traidora? A ver, ¿será un puzzle o algo? No, no, solo puedo... No, solo puedo... ¿Eso qué es? Vale, una vida es autónica. Parece que hay cositas aquí para coger. Venga, mira, otra tumba. Este criminal se vive una última botella de cerveza antes de ser ejecutado y enterrado aquí para su eterno descanso. Vale, aquí he visto munición de la escopeta. Un, dos... Vale, tengo ocho. Tengo veinte de rifle y veinte de pistola. Bueno, nos hemos recuperado algo de la munición. Vale. Una tumba a la que se puede bajar. Pero quiero guardarla antes de nada. Voy a mirar aquí, a ver qué pone. ¿No me deja leer la tumba? ¿En serio? Ahí. ¿James Sanderland? ¿Mi propia tumba? Ahí está. Edith Dombrowski. A ver... Ángela Orozco. Son todos los personajes, tío. Del juego. Walter Sullivan. Venga, vamos a guardar. Cosa más rara, tío. Venga, encima de la sociedad histórica. 15 horas 27 minutos. Llegamos de partida, señores. Y todavía queda, ¿eh? No hemos llegado ni siquiera al último escenario. Vamos a saltar a la de Jane, sabe qué pasa. Sí, sí, que es tu tumba. ¿Qué pasa? 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 Vale. ¿Dónde demonios estoy? No tengo mapa. Así que no puedo ver nada. Hay que bajar. Es que es largo el pasillo, ¿no? Uy. A ver, aquí. Por aquí se ve sangre. No puedo dejar bien en las paredes, pero no hay nada, ¿no? Una puerta. No puedo dejar bien en las paredes, ¿no? No puedo dejar bien en las paredes, ¿no? Solo tienes que seguirme todo el camino aquí. ¿Cuánto veces tengo que matar a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a romper, tarda? ¿Tú vas a romper a tu mamá? ¡Vanilla! ¿Por qué noiscernible sinplazan ti tal? ¿Qué? Bueno, tal vez está bien. Tal vez estoy. No, tal vez que estoy. Pero ¿sabes? No importa si es tan, 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 es todo lo mismo que te mataste, y un perro no puede rir. ¿Edi? ¿Qué es eso? ¿Quieres hablar conmigo algo más? ¿Puedes decirme a relajar? ¿Estás como el resto de ellos, James? No, no quiero. ¡Suscríbete! ¿Crees que soy malo? ¿Crees que no veo? No, no puedo verlo. Pero has estado ririendo conmigo todo el tiempo. Desde que nos conocimos. Pero no estás ririendo ahora, ¿verdad? No, no. No necesitas ayuda, Eddie. No seas tan tan holy en mí, James. Esta ciudad se llamó a ti también. Te, tú y yo, tú y yo, somos lo mismo. No somos como otras personas. ¿No sabes eso? Bueno, estás empezando a encontrar. Nos ha autoguardado. Bueno, bueno, bueno. Se le ha ido la chota totalmente a Eddie. Y encima va con la pistola. Que es lo que me preocupa. ¿Sabes? Creo que viene enfrentamiento. Vamos a colocarnos en la escopeta. Por si acaso. Porque recuerdo que en el juego original Eddie era un enemigo bastante peligroso. Y quitaba mucha vida con la pistola. ¿Dónde estás, Eddie? ¿Dónde estás, Eddie? Por aquí hay munición. ¡Han pedido la chota! ¿Dónde estás, Eddie? ¿Dónde estás? He visto algo en el suelo. ¡Cuidado! ¡Eddie! No me preocupa ahora mismo la carga de la batería. Buen intento. Recarga. Aquí está tu biota. Mala suerte Eddy. Cuidado. Luchazo. Dos disparos. Cuidado que se pone borrico el amigo. Se pone borrico. Mierda. Me vas a hacer sacar el rifle Eddy. Ahí está. Por parque que vamos a tener que sacar el rifle. ¿Dónde estás Eddy? Quieto. No te rías tanto Eddy. Ahí. Mierda. Me estaba chutando. No me ha dado ni tiempo el cabrón. Venga. Venga. Repetimos esta vez. Sin tonterías. Eso es. Vamos a intentar asegurar los disparos. Vale. Si os fijáis. Justo antes de disparar ha hecho el ruidito. Como que recarga el arma. Mierda. A ver. Eddy. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡There you are! ¿Dónde vas? ¡Campeón de la vida! Vale. Vale. nada, viene esquivada, Eddy. ¿Veis? Justo antes de disparar hace un clic, como que recarga el arma. Ese es el momento yo creo que tenemos que esquivar. Ahí está. ¿Qué tal, Eddy? Está huyendo, ¿eh? Está huyendo. Si está huyendo es porque está tocado. ¿Veis? Ahí lo ha hecho, lo que pasa es que yo no he estado atento. Todo acabará pronto, eso digo yo, pero para ti. ¿Veis? ¡Qué cabrón! También esquiva, ¿eh? ¿Quién se ríe ahora, Eddy? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, campeón? Vamos a echaros una de estas. Oye, a lo mejor la pistola es mejor aquí, que tengo 20 disparos. Y es mucho más rápida. No se ve casi nada, ¿eh? ¿Dónde estás, Eddy? Vale. Fallaste. Campeón. Vale. Solo le voy a meter un tirón cada vez. ¿Por qué? Porque no lo podemos fallar. ¿Dónde estás, Eddy? Mierda, se me ha puesto esto delante. ¿Dónde estás, Eddy? Sin vergüenza, ven aquí. Hostia, qué tiro me ha pegado el cabrón. Joder, ahí es que he hecho mal. Se me está poniendo garrulo, ¿eh? El colega, ¿eh? Vamos a usar el rifle, que quita más. Es que no le veo venir, tío. Es que no le veo venir, tío. Es que no se ve, tío. ¿Dónde estás, cabrónazo? Es que no le veo, tío. Cabrón, cabrón, toma. En el culo. Me está... Me está bebiendo las malas, ¿eh? Recarga, rápido. Aquí hay que moverse mucho, ¿eh? No, no te atasques, James. No te atasques. Lo bueno es que él se acerca. Y sigue haciéndolo del kit y de la pistola. Toma, cabrónazo, que te he visto. Buena. Cabrón. Genial, ahora se mueven, ¿eh? Encima. Vale. Vale, te veo, te veo. Ahí yo soy yo muy lento. Joder, con la pistolita del Eddie. No falla un tiro, el cabrón. Tú también tienes que recargar, ¿eh? Se me está bebiendo las jeriquillas, el colega. Menudo cabrón. El jefe es más difícil hasta ahora. Espérate. Creo que aquí la pistola va a marcar el jefe más rápido disparando, tío. Estoy utilizando el rifle y lo estoy haciendo mal. Me hace más rápido la pistola, tío. Está crujiendo el cabrón, ¿eh? Es que es muy cabrón, ¿eh? Como me están volando las jeriquillas, tío. ¡Vamos! 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 Bueno, le estoy pegando de tiros y ni se inmuta, tío. Qué mal hecho está eso, tío. Vamos, cabronazo. Se me estaba bebiendo toda la puta munición, tío. Tienes que estar ya al CAE, se te he metido un montón de tiros. ¡Cabrón! Un ser humano. Bueno, pues 3 de pistola, nada de escopeta y 4 de 9. Y aquí está el cadáver de Edi, que me ha parecido hasta ahora el jefe más difícil de todos. Ha hecho que me beba una cantidad de jeringuillas sin flipar. Porque es que de 2 o 3 disparos te funde. Vale, ¿tengo mapa de esta zona? No tengo mapa. Vale, entonces hay que buscar la puerta. A ver, el encuentro está hecho para que solo cada vez le dispares un disparo a Edi. No puedes meterle más de un tiro. Está diseñado así el combate. Vale, a ver si por aquí hay algo para echarme. Nada por ahí. Y aquí tampoco. Vale, pues ven, abrimos la puerta. Tiene un pestillo. ¿Qué me dices? Salimos al exterior, por fin. A ver si por aquí puedo... Puedo buscar algo. A ver, una puerta. Cerrado. A ver, por aquí hay algo. Algo de vida, de munición. Que estoy seco, ¿eh? Estoy seco, seco. A ver, ¿dónde estoy, por cierto? No tengo mapa, no me deja. No me deja consultar. Nada por ahí. Mira, mira, mira. Venga. Hemos tumbado a Edi y vamos a hacer un guardado. Me ha matado una vez el cabronazo, ¿eh? Es un poco pillarle el truco, ¿vale? Simplemente ir esquivando entre las piezas de carne que hay colgadas y pegarle el tiro. Solo uno, ojo, solo uno. Porque si te alias a darle tiro no le haces nada. Venga. Digo yo que como en el original, con la barca iremos hasta el hotel, ¿no? Veremos a ver. Venga. No, no. Venga. Mantén pulsado el dedo para usar el reino izquierdo. Mantén pulsado el dedo para usar el remo derecho, para remar hacia delante. Bueno, pues como en el original imagino que lo que hay que hacer es remar hacia la luz. No sé si nos llevará mucho, recuerdo que en el original había que remar un rato, hasta que llegábamos. Vamos más o menos rectos. Recuerdo que además en el original era un poco coñazo, porque andaba muy desorientado. No sé. Esto, por ejemplo, pues yo creo que se lo podían haber dado directamente. El estar remando hacia la luz. Vale, espérate. Voy a soltar. Voy a centrar un poco. Ahí. Eso es. Hacia la luz. Por cierto, ya veis cómo está el lago. Vamos, ¿eh? Vale. Suelta. Cuadra un poquito la marca. Ahí. Todo el resto. Vale. Gira. Ahí. Parece que ya hemos llegado. Déjuele. Bueno, hemos llegado a un embarcadero, nos ha hecho un guardado y sigo sin tener mapa, pero vamos a movernos por aquí y investigar todo bien, a ver si vemos cositas para coger, porque tenemos que reabastecernos. Mira, para empezar, Hotel Lakeview Jardines, estamos ahí abajo, la entrada, muy bien, por ahí no puedo avanzar, y esto que es, alquiler de barcas Lakeview, pasa momentos inolvidables en el lago Toluca, las aguas te traerán la paz, 15 pavos al día, vale, muy bien, a ver si por aquí hay algo más para coger, alguna bebida o algo, nada, inmunición, nada, no, parece que podemos subir por esa escalera, por esta, vamos a probar por la pequeñita, a ver, aunque yo creo que van a dar al mismo sitio, ¿no? Sí, porque ahí, efectivamente, venga. Nada por aquí. Sitio chulísimo, ¿eh?, para venirte aquí con la pareja y tal, pasar un fin de semana o unas vacaciones o algo, vale, a ver si por aquí hay algo interesante. Nada. Un rayo de esperanza. Este lugar no ha cambiado nada en tres años, dice James. Hay, hay sitios para explorar, de hecho, aquí a la derecha hay como otro jardín, ¿no? Mira, 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 esto que es, una manzana podrida. ¿En serio te la ha guardado? ¿Para qué valdrá? ¿Para qué vale eso? Una manzana podrida y dolor penetrante. Bueno, algo habrá que hacer con ella. Vale, a esta zona no podemos entrar, ¿no? Que es otro jardín que hay ahí, pues nada. Miremos por aquí, ¿qué dice? A ver. Ermita del Este, sin la seguridad del agua, en el olvido, sin aliento. Pues muy bien. Llevo la linterna encendida, a ver, si la apago. Sí, se quita la luz. Oye, el hotel está chulísimo, ¿eh? A ver. Está chulísimo el sitio, ¿eh? ¿Qué pone? Pone, pone, pone algo. Al acercarse el frío, abandonan sus viejos nidos para regresar a tiempo. Mira, genial. Munición de pistola. Eh, no, cambia la pistola. Vale. Ahí no había nada encima del banco, ¿no? A ver, por aquí. Uf, fijaos qué panorámica, ¿eh? Madre mía, tío. Qué espectacular se ve ahí tenebroso el hotel entre las nieblas, tío. Vamos a ver. Esta sección de los jardines está cerrada por mantenimiento. Disculpen las molestias. Vale. Manzana podría... No, necesito una cizalla, unos alicates, un cortacadenas... Llamarlo como queráis para poder abrir ahí. Nada, cerrado. Vale. Y esto da el otro sitio que hemos visto ahí. Vale. Con lo cual, lo tenemos todo explorado, ¿no? Sí. No me he dejado nada, ¿no? Sí, ahí está la puerta. Ya lo he visto. Se ve chulo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Una bombilla? Tiene una bombilla en la boca. Claro, es que es una fuente de estas que a lo mejor tenga luz. Vale. Vamos a acercarnos a la fuente esta. A ver si puedo entrar, ¿eh? No. No puedo entrar porque está en la zona cerrada. Está en la zona cerrada, con lo cual no puedo entrar. La fuente tiene que estar ahí. No, no, es que no. Sí, 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 sí. Parece que puedo entrar, a ver, callejeando. No. No. Necesito, sí o sí, cortar la cadena. Vale. Bueno, pues tengo que entrar en el hotel. No queda otra. Está abierto en la puerta principal. Entremos. Eh... Aquí hace falta un poco de luz. Vale. Bueno, típico recibidor de un hotel bastante lujoso, ¿eh? No sé las estrellas que tendrá, pero... Mira. Hotel Levy. Tres pisos. O sea que tenemos... Esperándote. La 312, ¿eh? Tres pisos tiene nuestro amigo el hotel. Vamos a mirar bien. Vale. Ahí tengo para guardar. Eso que es. Vale. Llave ornamental y llave de la habitación 312. Vale. A ver que miremos eso. Una llave decorativa con forma de clave de sol. Es demasiado pequeña para encajar en una puerta. Me mosqueé la manzana esta. ¿Para qué valdrá, tío? A ver. Estimado James Sunderland. Respecto a la cinta de vídeo que se dejó en la habitación durante su última estancia... ¿Qué me dices? Me complace informarle de que hemos recuperado el objeto y le hemos trasladado a la sección de empleados... De la primera planta. La cinta está en la caja fuerte del hotel. A fin de devolvérsela lo antes posible. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. A ver. Vale. Todavía no me guardan. Bueno, lo bueno es que no hay... Parece que no hay monstruos. Sigamos mirando. Realmente la recepción es esta. Vale. Lo que pasa es que parece que yo he entrado por la puerta de atrás, ¿no? Que está el jardín y eso. Esta es la puerta principal, que está cerrada. Sí, recibidor. Vale, pero veo una tienda de regalos, unos servicios, la cafetería... Vamos a echar un vistazo, a ver. ¿Esto qué demonios es? Vale. Hemos abierto. ¿Qué faltan? ¿Como unas bombillas aquí? Ahí hay que poner unos objetos que no tengo. Vale. Por el momento, no puedo hacer nada. Vale. Uy. Está sonando un piano, aquí en el restaurante. He oído un piano. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te asusten? Sí, lo hiciste. Creo que merece lo merece, ¿no? La cara que soy? Tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez no es tan mal. Solo... No, 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 no. No, 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 no. I, uh, took it from her locker. My dearest Laura, I'm leaving this letter with Rachel to give to you after I'm gone. I'm far away now, in a quiet, beautiful place. Please forgive me for not saying goodbye before I left. Be well, Laura. Don't be too hard on the sisters. And Laura, about James. I know you hate him because you think he isn't nice to me, but please, give him a chance. It's true, he can be a little surly sometimes, and he doesn't laugh much. But underneath, he's a really sweet person. I love you, Laura. Laura, I love you like my very own daughter. I wish things were different. I wish we could be happy together, like we talked about. Even so, I know you will have a good life. You're a strong, smart, beautiful girl. Well, happy 8th birthday, Laura. Your friend, Mary. Laura. How old are you? Um, I turned 8 last week. Yeah, I mean, Mary couldn't have died three years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even. What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost dead. Figured you didn't deserve to have it. But then I thought, Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. 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 It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I... I must have lost it. I gotta find it. Laura! 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 Vale, no se ha hecho guardado. Vamos a echar un vistazo. Carta de Laura. Vale. Vaya. Vaya, vaya, vaya. O sea, que hay una segunda carta. Por cierto, esto... Vale, el dibujo que ha hecho. ¿Se puede romper el cristal? No, 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 deja. Vamos a mirar bien por aquí, a ver qué puede haber. Importante revelación, eh. ¿Dónde es Arcena? Mira, el piano. Si le pulsas a la X... Mira, va sonando la melodía. Ja, 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 ja. Qué bueno, tío. Vale, aquí tenemos una nota. ¿Eso qué es? Intermezzo OP118, número 2, de Johans Brams. He visto más notas de esas de música, tío. Eso debe ser alguna cosa de algún final o algo, seguro, eh. Porque el juego tiene un porrón de finales, eh. Por cierto. Bueno, revisando el mapa. Estábamos en el restaurante. Vale, todo esto está cerrado. A ver la tienda de regalos. Si hay ahí algo interesante. Por cierto, no sé dónde demonios ha ido Laura. Tiene que estar en algún lugar, ha dicho. Vale, esto está cerrado. Tiene que estar en algún lugar, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde? Nada. Vale, yo creo que este piso bajo ya lo hemos explorado entero. Mira, voy a ver si se puede romper esos cristales, pues si hubiera recursos ahí. Se puede. Esto es la cafetería, ¿no? Cafetería Toluca. Aquí todo se llama Toluca. Todo. Vale, hay un almacén justo detrás. A lo mejor ahí hay recursos. Vale, aquí tenemos, mira. Seis jeringas del combate con Eddy. Es que me han volado las curas. Menudo cabronazo, Eddy. Vale. Aquí una llave. Habitación 102. Bueno. Buena y algo. Esto se puede romper. Vale, doy por hecho que por aquí habrá cosas. Si está esto así un poco oculto. Mira. Vale, el pistola. Vale, ¿qué hay ahí? ¿Te acuerdas de ese libro tan raro que encontraste antes? Un hombre de aspecto muy extraño vino hace unas horas y dijo que era suyo. La verdad, no tenía ganas de discutir y quería que se fuera cuanto antes. Así que lo di. No tengo muy claro cómo sabía que el libro estaba aquí. No creo que se haya alojado aquí nunca. Lo recordaría. ¿Y esto? No me lo puedo quitar la cabeza. Símbolos. Vale. Mira. Desatrancado. Con lo cual ya podemos salir. Vale. No me ha dejado nada, ¿no? Objetos perdidos. Cafetería. Todo look. Sí. Hay una puerta ahí. Puerta o ventana. Vamos a ver. Creo que se referirá a esto de aquí. Pero me lo marcará ahora. Bueno, es que realmente, a ver, realmente no es una puerta. Es como una especie de ventana, ¿no? No se puede hacer nada ahí. Vale, pues vamos fuera y ya se abre. Tengo la llave del asiento 2. Vamos a ver por aquí. ¿Esto está abierto ahora? Sí, porque por aquí ha de venir Laura. ¿Eh? ¿Enemigos? ¿Dónde? Vale. Uno de los que vomita, ¿no? Sí. Pero es de los sencillos. Voy a ver si le puedo meter estacazos. Ven, que vas a catar. Bien. Buen palazo. Ah, coño. Digo, que es que hay otro detrás. Es un maniquí. Me cago en... Ya te lo maniquí. Cabrón. Joder. Digo, que raro me ha dado. Si no parece que me haya dado... No parecía que me había dado en la animación. Pero es que había uno detrás. Venga. Vale. No sé si echarme una cura. Sí, estoy bastante tocado, ¿eh? Vale. Parece que no... Que eso está despejado. Vale. No hay nada por ahí. Mira. Mira, Mario. Tampoco. No. No hay nada. Mira, una terracita. Vale. Parece que ahí puedo salir al otro lado. Vale. A ver, voy a terminar de mirar por aquí. A ver. ¿Qué tenemos? Mira, munición para pistola. Muy bien. No hay nada más. Según esto, yo ahora mismo me encuentro en la habitación 106. ¿Vale? Ah, mira. Espera un momento. Antes de seguir investigando las habitaciones... Está el almacén aquí. Yo es que oigo la palabra almacén y... La puerta es esta. Y veo que hay como suministro para coger ahí el almacén. Venga. Nada. No. Está cerrado. Vale. Voy a ver el cuarto de servicio. A ver esta puerta. Abierta. Vale. Salimos a la entrada, ¿no? Sí. Estoy muy tocado, ¿eh? Me voy a echar... Échate una isotónica. Vale. Y así vamos a tirar. A ver. ¿Esto qué es? Cuarto de servicio. Vale. A ver si hay algún maniquillo o algo escondido. Nada. Nada. Vale. No hay enemigos. A ver qué dice la pizarra. La hiedra parece sufrir algún tipo de plaga. Separar del resto de plantas para que no mueran todas. La hiedra parece sufrir un tipo de plaga. Una llave. Llave del ala. Amanecer. Bien. A ver. Haciendo pistola. Esto es un montón de plantas, tío. Y esa nota de lo de los bichos, ¿por qué lo ha indicado, tío? Yo tengo una manzana podrida. No sé si tendrá bichos o no. Bueno. Vale. Aquí ya no hay nada más. Esta zona la tenemos explorada. Sí. Bueno, espera. Voy a ver la 107. Hostia. Qué sustomada el cabrón del maniquí que estaba escondido ahí. Ya eres mío. Ya eres mío. Cabronazo. El maniquí que estaba escondido detrás de la planta, tío. A ver. Aquí a lo mejor se abre algo. Pero no hay nada. 107. Esta requiere su propia llave. Que no es la que tengo. Vale. Ha dicho al amanecer. Vamos a mirar el mapa. Zona de empleados. A ver el piso 2. Al amanecer. Hacia el piso 3. Es que no sé a qué se refiere al amanecer. Bueno, ya lo veremos. No voy a seguir explorando, chicos. Porque se nos va el capítulo de hora. Y no quiero. Vale. Vamos a salir al recibidor. Y voy a hacer el guardado. Y ya vengo a terminar de explorar esta zona. Por aquí. Que tengo ahí el cuadrado rojo. Y nada más, amigos. Pues hemos llegado al hotel Lakeview. Último escenario del juego. Veremos a ver si encontramos la verdad. Por mi parte, nada más. Como siempre os digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Gracias por acompañarme durante la serie. No seguid movidos por el canal. Cuidaros.